Música Bueno pues estamos ya aquí con la presidenta del Cabildo de Lanzanote en esta entrevista especial va a ser la última entrevista de Dolores Corujo aquí en Lanzanote Televisión del año 2020 yo espero que siga viniendo por aquí como siempre lo ha hecho la presidenta del Cabildo Buenas tardes Dolores, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, gracias Bueno Dolores, vamos a ir rápido porque tenemos poco tiempo y me gustaría aprovecharlo me gustaría primero antes de nada que nos hiciera un balance, pequeño balance calificativo de lo que ha sido el año 2020 para la isla de Lanzanote Ha sido un año muy duro, ha sido un año muy difícil donde nos ha puesto a prueba a toda la sociedad en su conjunto a la sociedad insular y a la sociedad en el mundo pero yo me quedo con que hemos sacado lo mejor de cada uno de nosotros me quedo con la colaboración, con la empatía, con la solidaridad del pueblo conejero y creo que hemos sabido enfrentarnos a una situación sin precedentes pero con muchísimas dificultades, sin lugar a duda lamentando el fallecimiento de nueve personas en nuestra isla producto del COVID-19 pero también con la grandeza y con la fortaleza de haber sido capaces con unidad de salir de esta situación ¿Usted destacaría alguna acción en concreto del Cabildo de Lanzanote durante el 2021? Entrando en el ámbito de la planificación muchas, muchísimas porque se ha hecho mucho trabajo y lo cierto es que se ha quedado todo inmerso y camuflado con la crisis sanitaria pero hay algo que sí me gustaría destacar destaco la mesa insular donde forman parte las alcaldesas y los alcaldes la colaboración, la unidad de acción y de coordinación el clima de paz, de sosiego que tanto necesitaba la isla valoro profundamente el apoyo del sector económico en la isla del sector empresarial que desde el primer momento han tendido la mano de la colaboración público-privada en proyectos interesantísimos que estamos poniendo en marcha como Lanzanote Premium y que viene a defender la posición que hemos marcado históricamente de irnos a un destino de calidad y no tanto de cantidad de tener la capacidad de vender la cama con el precio que merece la isla y que eso va a repercutir directísimamente en los trabajadores y por tanto en sus ingresos y en definitiva también la posición de los grupos políticos de tender la mano de los agentes sociales de los sindicatos la paz, la unidad, la coordinación, la colaboración la unidad de acción de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de todos aquellos que han tenido responsabilidades y que han sido decisivos en afrontar esta situación tan compleja Dolores, pero lo cierto es que quizá en toda esta crisis de la pandemia las empresas y los trabajadores han sido los dos sobre todo de las empresas privadas me refiero han sido los dos sectores más castigados sin duda se ha criticado al cabildo de Lanzanote que mientras otras instituciones a nivel del archipiélago incluso el cabildo de Gran Canaria y otros cabildos han ofrecido un plan concreto en fin, no muy ambicioso porque los dineros que hay son los que hay pero han intentado hacer algún esfuerzo de cara a ayudar directamente a esos sectores de las pequeñas y medianas empresas del comercio el cabildo de Lanzanote no ha tenido una ayuda específica usted le oí decir una vez que no se puede hacer hay que hacer ayudas en conjunto y no ayudas concretas sino ayudas a nivel del Estado, a nivel de Canarias pero se echa de menos o usted cree que esas críticas son en fin, interesadas no, no parto de que sean unas críticas interesadas yo creo que en este caso fue una propuesta del grupo Podemos que elevó a la consideración del Pleno y que además fue apoyada por unanimidad pero me gustaría destacar varias cosas si algo hemos aprendido de esta crisis sin precedentes es que se ha abordado de forma distinta a la del 2008-2009 donde todos que nos ha tocado porque hemos tenido responsabilidades de gobierno supimos el sufrimiento, la incapacidad para poder gestionar los servicios básicos más esenciales esa realidad no la tenemos en este momento yo felicito al gobierno de España por una medida que me parece fundamental y que es un antes y un después y es articular un mecanismo que permitía la protección de nuestros trabajadores especialmente Jorge en la isla de Lanzarote en Canarias obviamente pero en Lanzarote junto con Fuerteventura son las islas donde mayor impacto ha tenido esta crisis sanitaria que ha venido aparejada con una crisis económica sin precedente insisto los ERTE son una buena medida y el apoyo al sector de las pymes y los autónomos también el 70% de bonificación que puso el gobierno de España complementado con el 30% del gobierno de Canarias como los créditos de línea ICO que se ha acogido muchísimas empresas en Lanzarote y que hemos intentado coordinar porque la tramitación de las cosas no son siempre sencillas y el Cabildo debía acompañarle eso creo que hemos hecho pero el Cabildo en 2021 tiene previsto hacer algún plan concreto de ayuda efectivamente la pregunta es ¿por qué otras islas lo han podido hacer y por qué el Cabildo de Lanzarote no lo ha podido hacer? pues no lo ha podido hacer por un tema puramente presupuestario ¿por qué? porque no se había liquidado el ejercicio del 2020 que hemos tenido que liquidar porque no se habían aprobado los presupuestos que estaban prorrogados porque había un incumplimiento de las medidas de normas, leyes que es el pago medio a proveedores había un retraso que te impedía poder generar créditos de los remanentes de tesorería y de superávit pude racanear 3 millones de euros pero me parecía insuficiente creo que con el tiempo que ha esperado la gente pudiésemos nosotros en el 2021 ser más ambiciosos también me gustaría decir algo si me lo permite y vamos a aprobar el presupuesto este diciembre este mes de diciembre bueno pues problemas que a veces no son tan computables desde el punto de vista político no pudo ser y está previsto que se aprueben en el 2000 perdón en enero del 2020 21 previsiblemente el 29 si la junta de portavoces así lo tiene a bien pero ese presupuesto va a tener una reducción y es importante este mensaje que quiero trasladar tendrá una reducción de en torno a unos 11 millones de euros producto del bloque canario de financiación porque la recaudación del IJ se ha desplomado pero serán los presupuestos más expansivos del cabildo de Lanzarote ¿por qué? porque nosotros no solo nos vamos a acoger a un préstamo que contempla el presupuesto de 30 millones de euros necesitamos capitalizar nuestras empresas necesitamos crear inversión entusiasmo y en definitiva reactivar la economía de mano del sector pero también hay algo ¿es decir que van a destinar 30 millones directo? para inversión para inversión para inversión para inversión y en la mesa ya insular ya le he dicho los ayuntamientos que establezcan pues proyectos ambiciosos que permitan reactivar no solo la economía generar y crear servicios y también obviamente de la mano del sector turístico y también de la mano del sector servicio pero hay algo más importante una vez aprobado ese presupuesto que pareciera que va a ser menor desde el punto de vista en partida luego se incorporarán posteriormente se incorporarán los remanentes de tesorería y de superávit con la cantidad de dinero que pudiéramos poder hacer uso del mismo estableceremos acciones específicas para las pymes para los autónomos para las familias más vulnerables planes específicos de empleo apostar seriamente por la investigación que tenemos un proyecto que daremos a conocer dentro de poco y en definitiva hacernos competitivos será el 21 un buen año porque ya encontramos el final de un túnel de una incertidumbre que nos tenía todo yo le iba a preguntar para cuando usted cree me imagino que usted habla con el presidente del gobierno de Canarias en fin con actores económicos turísticos para cuando se fija esa salida del túnel porque la luz por lo visto se está empezando a ver pero claro hay tantos vaivenes que cuando alumbre después se pone otra vez a ciega el túnel ¿para cuando prevé el cabildo que podamos empezar a recuperarnos? nosotros tendremos casi total seguridad si no hay ningún imprevisto que desconozcamos tendremos un buen vera piensen en algo Canarias compite con otro tipo de destino con Oriente Medio podemos con América con determinadas zonas donde efectivamente aunque seamos un destino consolidado tenemos una fortaleza que no tienen otro tipo de competidores somos un destino seguro formamos parte del gobierno de España somos España y somos Europa y además nuestros indicadores sanitarios y el control de la crisis sanitaria se ha hecho con errores y con aciertos como siempre pero se ha hecho francamente bien por tanto la gente quiere venir a Canarias y quiere venir a un destino insisto seguro y será así y será así pero la confusión yo estoy totalmente de acuerdo que la gente que pueda venir vendrá y elegirá a Canarias rápidamente en otra cosa porque además del paraíso que lo somos como paraíso climático y paisajístico lo somos también ahora en seguridad como usted bien decía pero la gente se pregunta si no necesita Canarias porque usted está diciendo y es lo que dicen los actores económicos que hasta el verano bien entrado el verano no se va a ver la luz de manera clara de ese túnel ¿no? no la oposición está preguntando el PP también coalición canaria a nivel del parlamento uno de ustedes también parlamentaria están solicitando un plan de rescate específico para Canarias desde el gobierno de España y de Europa ¿no cree que Canarias merece por su estructura económica basada prácticamente su economía en el turismo un plan específico de ayuda a empresas y trabajadores? yo parto de algo y voy a hacer la reflexión en voz alta porque lo he hecho con todos los agentes económicos en la isla y también en el conjunto del archipiélago cuando hablábamos de PCR de antígenos puertos aeropuertos yo siempre dije algo y lo mantengo en mi posición es cuidado cuidado porque estamos hablando de una pandemia no es un virus que trae un gobierno no afecta a un país no afecta a una comunidad autónoma afecta a un planeta hoy desgraciadamente estamos viviendo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Reino Unido están confinados la situación es francamente delicada y en Alemania exactamente igual y son nuestros principales mercados emisores ¿se pueden establecer medidas de acción? sí los recursos son finitos los recursos del Estado son los recursos de todos y creo que el nivel de protección y de colchón que se ha mantenido de verdad para las familias más vulnerables para el sector económico en nuestro país ha sido importante el enorme esfuerzo que se ha hecho Canarias es una de las comunidades autónomas donde más se ha visto beneficiada por la articulación de la medida de los ERTE de protección a la familia porque somos los que más y seremos los más afectados pero seremos los primeros en salir de esta situación también pero Dolores lo que están diciendo del sector empresarial es que se ha aguantado 2020 con las medidas que usted ha dicho que bueno más o menos se ha escapado mejor que más bien que mal pero no se sabe cómo se va a escapar en los meses que resta hasta el verano ahí donde está el problema no desde la autoridad de Canarias el propio gobierno de Canarias no debería de estar mirando la posibilidad de exigir al gobierno pedir sino exigir pedir al gobierno medidas específicas que puedan salvar la economía de tantos canarios y empresas que pueden fallecer en el intento de persistir en los próximos meses abiertos hay sectores en el ámbito turístico que han sufrido mucho y que fueron precisamente los que nos salvaron de la anterior crisis recordaremos cuando se desplomó la construcción ahora parece que es a la inversa a mí cualquier articulación de cualquier medida se tiene que ver la viabilidad la sostenibilidad y los dineros que hay para poder afrontarlo eso es así pero me angustian mucho las pymes me preocupan mucho las pequeñitas empresas que es en definitiva Jorge los que son los principales representan el 90% de generadores de empleo y de creación de empleo de empleo directo me preocupa mucho porque además tenemos en toda crisis siempre nos conlleva la reflexión y el análisis pero es tenemos que ser competitivos tenemos que digitalizar a nuestras empresas y tenemos que acompañarlas en ese camino y hay algunas que lo están pasando francamente mal y otras muchas también que van a tener que cerrar sus puertas pero usted sabe que normalmente el sistema capitalista en el que estamos las empresas chicas viven de la generación de economía que crean las grandes efectivamente a nivel tanto del estado de Canarias como en Lanzarote por eso decimos en la campaña que ha puesto el cabildo y que además hemos también coordinado con la cámara de comercio pero que es importante consumir en el comercio local el de proximidad hay que protegerlo de ahí cuando venía la ministra y vino la ministra a presentar el proyecto y la campaña hoy pensemos que no se trata de ir a grandes sitios que sí que está muy bien pero que si tú compras en el pequeño comercio que tienes al lado de casa o en tu barrio estás ayudando a tantísimas familias que lo están pasando francamente mal cualquier medida de acción cualquier medida específica de rescate a cualquier sector van a contar siempre con mi apoyo usted partió de invernar el sector turístico como ha pedido el partido popular australia navarra lo decía ayer en un comunicado invernarlo es decir señores hay que ahora mismo como no va a haber porque con los vaivenes no vale estar la pena diciendo que abrimos un hotel para después cerrarlo o una línea de tour operadores hay que invernar el turismo hasta que empiece en mayo junio que se pueda empezar hay que no me gustan las cosas excluyentes ni las posiciones polarizadas creo que se puede convivir nosotros estamos trabajando en corredores seguros y llevamos haciéndolo España junto con el gobierno de Canarias fue la primera comunidad autónoma que exigió PCR en origen para tener garantizado en destino lo que trata de decir Presidenta no es tanto lo que usted está diciendo lo que ella pretende decir es que dada las circunstancias económicas en las que se encuentra ahora mismo Europa con el tema del turismo que no pueden viajar está prácticamente cerrado Europa y el mundo y el mundo pero bueno no afecta a nuestros clientes me refiero a los canarios que es sobre todo el turismo inglés alemán y los países centrales de Europa lo que vienen a decir es si realmente lo mejor es dejarnos ya de pequeñas medidas sino decir señores de aquí hasta de enero hasta junio el sector turístico no va a haber no va a haber sector no va a haber economía es mejor invernarlo que nos den ese plan de ayuda concreta y después ya como usted bien dice que se espera que se pueda de alguna manera recuperar de manera activa este sector posiciones políticas en decisiones estratégicas estratégicas de protección de nuestra única y principal industria que es el turismo hay que hacerlo en mesas de trabajo seria yo no me aventuro a decir en este momento cuál es la mejor o la peor decisión tú puedes hacer un análisis comparativo de lo que está ocurriendo en el conjunto de Europa y la situación es preocupante efectivamente lo que siempre dijimos garantizar la seguridad en nuestro destino que cada uno haga su trabajo en lo que le corresponde Cabildo de Lanzarote junto con todas las administraciones con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en colaboración con la gerencia y la dirección del área de salud hemos establecido nuestro protocolo nuestro protocolo de seguridad para saber cómo comunicarnos cómo coordinarnos cómo ser más eficientes más efectivos hemos puesto un sistema de detección temprana de aguas residuales hemos puesto informadores que van por las empresas por todos los espacios para decirle a las personas cuáles son los riesgos hemos establecido corredores seguros hemos apoyado al sector en peticiones que resultaban absolutamente razonables hemos acordado con los agentes sociales con los sindicatos cuáles eran las medidas más idóneas que quiero decir que hay que hacerlo de forma conjunta escuchando a todos los sectores minimizando todo el riesgo posible porque lo más importante es garantizar la salud pero también proteger la economía y hay que protegerla con mecanismos que se pueden arbitrar mucho algunos habrán funcionado mejor otros habrán funcionado regular pero de lo que se trata es de mirar establecer coordinación también en el ámbito europeo que nos permita mantener resistir un par de meses que nos quedan complicados un par de meses pero desde luego lo que si ha demostrado el sector es que es un sector maduro sector económico de Canarias y de Lanzarote voy a hablar del nuestro maduro responsable ha estado a la altura de las circunstancias ha atendido la mano hemos aprendido y yo creo que hemos sido ejemplo de colaboración público-privada ese es el camino y ese es el que hay que ir manteniendo Presidente vamos a cambiar un poco ya de tema y aunque todo está relacionado aquí con el tema de la crisis pero bueno esto ya viene de antiguo el otro día hablando con el consejero de obras públicas el señor Sebastián Franqui decía una cosa que hasta ahora nunca se había dicho por parte de un consejero de obras públicas es decir la verdad muy bien y en este caso dijo la verdad aquí y en otros medios de que efectivamente que él tenga constancia desde hace 10 años no se invierte en la isla de Lanzarote un solo duro o euro en materia de carretera en cosas importantes ha habido alguna que ha faltado en fin alguna cosa pequeña pero lo que es una obra de verdad no se había hecho es verdad que ya es bueno que se reconozca esto porque es que muchas veces antes el gobierno de Canarias no lo reconocía siempre andaba a medias aguas medias tintas y tal decía que sí que había proyectos pero la verdad es que no se invertían pero ahora llegan ustedes llevan un año y medio y yo le preguntaba al consejero consejero no se habrán dormido un poco porque efectivamente vamos a echarle toda la culpa a los anteriores gobiernos pero la situación lleva un año y medio y ya él decía y reconocía dice Jorge hasta el próximo año 2022 no van a empezar a ejecutarse esas obras que vamos a proyectar durante 2021 agradezco primero porque el consejero de obras públicas y transporte además es amigo personal tiene además un compromiso firme y serio con Lanzarote miren yo lo he dicho muchas veces en esta casa y en otros cuando he tenido la oportunidad y cuando alguien me ha preguntado en política no se miente no se miente se da la información la que hay y hay que reconocer y aceptar cuando uno acierta y cuando uno se equivoca y pedir perdón cuando te equivoca en Lanzarote se ha vendido muchas cosas se han dicho muchas cosas en los últimos 10 años del anterior gobierno del cabildo de Lanzarote mucho Jorge se han vendido que si carril bici que si una piscina olímpica que si yo no sé cuántas infraestructuras se iban a hacer palacio de congreso quiero que los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote sepan la verdad no hay nada por no haber no hay suerte pero ahí también gobernaban ustedes y el partido popular voy a hablar 10 años de Pedro Sánchez yo siempre digo una cosa la presidencia del cabildo que tengo el honor de representarlos a todos y a todas tiene la obligación lo malo siempre es de la presidenta y lo bueno es de todos y yo tengo que reconocer lo que ocurre y lo que ocurre es que en apenas un año y medio se han adjudicado los proyectos porque miren para que la gente nos entienda cuando no hay nada cuando hay un folión blanco no hay nada ni siquiera hay peticiones propias del cabildo para que se hagan las cosas ni si habían comisiones de trabajo que se va a hacer se invirtió en Lanzarote 3000 euros en materia de carretera que hemos hecho planificar insistir al consejero pero el año y medio este han hecho planificar no y adjudicar proyectos tú no puedes hacer una casa sin un proyecto verdad no se puede hacer una carretera sin un proyecto y no estamos hablando de una carretera ni de un vial de 100.000 euros primero adjudicar el proyecto primero es hacer el proyecto después adjudicarlo después licitación aplaudan lo que pero aplaude por favor lo que se ha hecho que no había nada ahora por lo menos sabemos que tenemos proyectos y que vamos a adjudicar obra pero es que hace 10 años ni había proyecto mucho menos se iba a adjudicar una obra ni había ni siquiera propuestas hechas por el cabildo es lamentable entonces lo que quiero decir es Lanzarote yo solo quería decir que si en este año y medio no se ha podido avanzar más simplemente porque evidentemente parecieron de que no había nada se ha avanzado tanto que se han adjudicado proyectos se ha avanzado tanto que hemos incluido en el convenio Canarias Estado el eje norte-sur en la isla de Lanzarote se ha avanzado muchísimo se han elevado proyectos ya específicos para el eje norte ¿y qué hora destacaría de las que se pueden ya digamos acometer en 2022? bueno ya la conexión que nos preocupa mucho ya no solo la del hospital que hay una una salida de aceleración que va a comunicar con la circunvalación eso es fundamental para nosotros porque nos preocupa ¿saben? el hospital punto estratégico y aquello es una situación peligro en fin pues producto de malas planificaciones que se han hecho y que debemos asumir todos de malas planificaciones y de no haber hecho nada y de no haber hecho nada efectivamente luego tenemos también la ejecución en el cable de otro carril de aceleración se adjudica próximamente el proyecto del eje de Orsola de Guatiza a Orsola puedo destacar algunas de ellas y luego están las ambiciosas que esas en las que queremos duplicar la LZ4 la que va a Puerto del Carmen esa es fundamental ya tenemos ya dos carriles vamos a ampliarlo y así permite desde la circunvalación del eje norte-sur llegar a Playa Blanca y comunicar que lo necesitamos que cualquiera que lo vea sabe que es una auténtica necesidad en fin ahí estamos y con nueve meses de pandemia por medio efectivamente pero bueno en cualquier caso como siempre nosotros siempre pedimos más porque hay que pedir más para que se intente hacer lo máximo posible a mí me gustaría saber ahora mismo lo que usted acaba de decir de San Bartolomé se ha hecho unos análisis de las aguas fecales y tal y se ha hecho una especie de estudio de estudio no de cribado creo que me comentaba hoy don José Luis Aparicio que por cierto hay que felicitarlo porque está de día de descanso y atendiendo a los medios de comunicación y hablaba de que se habían hecho 800 800 pruebas ayer en un solo día esto es un récord increíble yo la verdad que no me lo creía pero vamos 800 ¿sabe usted algo de los resultados todavía o no sabe? nos lo daban a lo largo porque eran muchos en el laboratorio además habíamos valorado en el día de ayer nosotros tenemos una comisión técnica toda la semana toda la semana con la gerencia del hospital con la dirección del área con la empresa que analiza los valores que se van detectando y ha habido una prioridad que he marcado desde el principio institutos safe y residencias la residencia fundamental la residencia fundamental porque de esa forma podemos nos dan indicadores hay varias cosas que quiero informar se ha hecho un cribado en el instituto de San Bartolomé se van a hacer otros dos en dos institutos en Arrecife y como ahora no están ejerciendo en clase pues se les ha invitado a ir al COVID auto y hay dos mensajes que quiero dar que funciona perfectamente por cierto y lo pusimos en marcha y nos cuesta un poquito pero bueno ahora funciona muy bien con la cita previa con cita previa y es como tienen que hacerse las cosas para que no tienen que hacer cola interminable sobre todo personas mayores que van exacto y importante en el análisis puede ocurrir que hay personas que puedan dar positivo y solo ser uno y ser un alto transmisor un gran contagiador de la enfermedad o puede ocurrir que ya hubo COVID en ese centro que esa persona ya está curada y todavía en las aguas residuales sigue existiendo resto que quiero decir que el alto porcentaje de las aguas y de su análisis no es directamente proporcional con el número de personas enfermas sino que puede ser que uno disparate como nos ocurrió con una persona de Gran Canaria o puede ocurrir que la enfermedad ya estuvo en el centro pero ya se fue eso es importante como mensaje por ejemplo no hay que asustar a la gente no hay ni en San Bartome ni ahora en el cribado que se va a hacer es importante mantener el nivel de tensión sabiendo y siendo conscientes que estamos en una pandemia pero quería trasladar este mensaje igual que quiero felicitar a nuestros jóvenes quiero felicitar en mi nombre y en el de toda la corporación a todos los universitarios de la isla de Lanzarote que cursan sus estudios fuera de la isla o bien en península o bien en cualquier ciudad europea o también en Canaria han llamado en torno a 1600 personas solicitando la cita previa saben que hace 3 meses me adelanté porque era un tema que la verdad me tenía bastante preocupada porque todos sabemos que la transmisión de la enfermedad viene directamente relacionada con la movilidad y son muchos los chicos nuestros que se van a venir a pasar sus fiestas navideñas con sus abuelas con sus abuelos con sus padres y sus madres poniendo en riesgo la vida si no tenemos un nivel de control previo de hecho hay dos casos le puedo decir porque lo hemos sabido que hay dos estudiantes que han dado y gracias a que se ha detectado aquí pues se ha evitado que se pueda y poner en riesgo la vida de nuestros seres más queridos eso que quiero decir que lo hemos hecho bueno con errores seguro pero hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido con todos nuestros recursos adelantándonos y hay que felicitarles porque igual que en verano fuimos críticos con ellos cuando se hacían las fiestas y hubo situaciones que tuvimos que lamentar y estuvimos casi en 600 casos en la ciudad de Arrecife pues miren ahora pues ellos están dando respuesta madura y siendo responsables pero yo le voy a decir una cosa porque ocurre muchas veces en política que una buena idea como era no lo de la autocopio que ha funcionado perfectamente me refiero lo que hizo el gobierno de Canarias del tema de facilitar laboratorios gratuitos a todos los canarios que tuvieran que viajar en fiesta navideña a Canarias que era una idea yo creo que yo la felicité porque era muy importante pero en cambio hubo falta de información y sobre todo al concentrarse todo el mundo viaja más o menos a la misma fecha estaban desbordados los laboratorios no han llamado tres o cuatro padres y algún que otro estudiante diciendo que han estado hasta cuatro horas y cinco horas esperando para poder hacerse una prueba anti-covid ocurrió una cosa no era tanto el número de canarios nuestros que venían para casa sino un número importante de personas que también querían pasar las navidades el turismo nacional en Canarias entonces eso se desbordó ¿por qué? porque precisamente todas esas empresas de laboratorios privados que hacían las pruebas tenían mejor precio más competitivo lo que hizo es que el turista también quisiera ir al mismo centro y ahí se pero en fin lo importante para nosotros es ¿qué se puede hacer en Lanzarote? uno se tiene que centrar ¿y usted ya sabe cómo puede cenar? ¿con quién? ¿con cuántos? bueno tuvimos nuestro debate tuvimos nuestro debate en casa no digo las personas digo el número de personas porque la verdad que también ha habido un lío que a nosotros nos llaman los ciudadanos creen que los periodistas estamos más informados que el resto de la población y a veces estamos peor pero bueno y confundimos más pero en cualquier caso es cierto que ahora lo que está permitido en Canarias son si no me equivoco y lo digo y se lo pregunto un máximo de 10 personas en las reuniones en la cena de navidad y de fin de año efectivamente y el día de reyes y el resto 6 y tenemos una campaña que se ha hecho y el resto 6 digo esto porque hay gente que quiere de menores de 5 años ya saben que no computa de 6 años perdón eso ya lo saben pero lo importante ahora es mire yo lo voy a decir a corazón abierto que no nos pese que en conciencia no nos quede que por querer disfrutar media hora una horita sin medidas de control y de seguridad para las personas que más queremos no podamos disfrutar de las próximas navidades con ellos por nuestra irresponsabilidad que quiero decir con esto que habrán mejores navidades sin duda ya las hemos vivido pero es importante compartir compartir y querer querer es proteger y tenemos que querer a nuestros seres queridos con esto que quiero decir que seamos prudentes yo en mi casa voy a decirle nosotros cenamos mi marido voy a cenar con mi suegra y con dos hermanos eso es lo que vamos a hacer no podemos todos juntos no no pero primero primero vamos a yo en mi casa en mi madre y así lo compartimos mi madre viva al lado y nosotros somos como la misma unidad familiar puede casi decirse no le quedan gente pueden ir más gente pero quiero decir con esto no hemos separado para que no haya y que todos podamos compartir con otras personas y habrá otras navidades para el próximo año que serán por las que vivimos el año pasado pero ahora no es posible y tenemos que hacer y quiero aprovechar este momento lo digo de verdad el último esfuerzo ya vemos la solución ya hay esperanza ya hay antídotos ya hay vacunas pero las navidades es una situación de verdadero riesgo y lo hemos hecho bien en Lanzarote ¿por qué? porque la gente ha estado a la altura de las circunstancias porque las administraciones han sabido coordinarse último esfuerzo último esfuerzo a partir del 20 de enero podremos valorar cuál ha sido el impacto de la incidencia del COVID en esta fiesta y si todo sale bien ya estamos vacunando el 27 de diciembre llegan aquí las vacunas ya no se va a ver el 27 como en toda España y vendrán a vacunar y comenzará la vacunación en las residencias primero en las residencias las residencias luego ya los colectivos más vulnerables después los sanitarios efectivamente y ya serán los propios centros los jurídicos los que van valorando ¿qué quiero decir con esto? que seamos prudentes prudentes que tenemos indicadores buenos pero eso no nos puede permitir que nos relajemos Presidenta ya me están diciendo que se nos está acabando nuestro tiempo en Fuerteventura hay ahora mismo una crisis en el cabildo de Fuerteventura está su compañero Blas Acosta se ha visto obligado a expulsar a dos personas del grupo de gobierno por no en fin no apoyar o no asistir a un pleno importantísimo como usted bien sabe que es el de los presupuestos y en este caso pues quedar no pudo aprobar los presupuestos de la isla de Fuerteventura del cabildo de Lanzarote primero ¿cree que Blas era capaz de reconducir la situación? yo no no conozco bien la situación no sería justo dar información que no tengo solo puedo decir es que el cabildo y Blas como presidente ha hecho un trabajo extraordinario en medio de la crisis he tenido una colaboración muy estrecha han sido meses muy convulsos muy difíciles nos ha puesto a prueba todos como sociedad y de verdad yo lamento que Canarias siempre tenga que ser noticia por estas cosas espero y deseo que le vaya bien espero y deseo francamente que consiga esa mayoría si parece que ha cesado a dos consejeros lo deseo sinceramente digo porque se está planteando incluso de hacer el pacto a la Lanzarote que es pactar con el Partido Popular no lo sé lo que si deseo es que a Fuerteventura le vaya bien deseo que Lanzarote y Fuerteventura tengan unidad de acción en lo político en lo económico en lo social creo que si nosotros tuviéramos la posibilidad de coordinar una acción única en Canarias se nos escucharía mucho más lo he dicho en muchas ocasiones tenemos todos los ingredientes aportamos mucho y para aportar mucho simplemente tenemos que coordinar acción así que deseo lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas de Fuerteventura deseo lo mejor para el presidente del Cabildo lo ha hecho muy bien la experiencia que yo tengo en la coordinación que nos ha afectado y en el ámbito en el que hemos vivido y lamento siempre mucho que se utilicen situaciones tan difíciles donde la gente lo único que quiere de nosotros porque para eso estamos en política como servidores públicos hacer feliz a la gente garantizar sobre todo su seguridad y su salud y estar a la altura de las circunstancias y de las demandas que nos ofrecen le preguntaba eso también porque ya se está hablando en los ámbitos regionales de que en fin que esta crisis mini crisis que se ha creado en el Cabildo de Fuerteventura podría ha creado ilusión porque estamos en navidades estamos en navidades bueno yo creo que coalición canaria tiene que aceptar digo si se puede mover cree usted que se puede mover lo he dicho mira he dicho lanzarote lanzarote merece este cambio lo merecíamos merece otra forma de hacer política lanzarote es más complicado el cambio yo estaba refiriendo más al gobierno de canaria y a otras instituciones en Fuerteventura el presidente del gobierno de canaria es un presidente querido por la inmensa sociedad canaria ha estado a la altura un magnífico gestor un gran presidente un hombre humano y cercano y no le han dejado mal su compañero de Madrid al señor Víctor Torres Ángel Víctor Torres es curioso lo digo porque por ejemplo en el TED Antigua usted también lo defendió porque también usted creía que era para lanzarote podía ser fundamental para en un momento determinado cualquier medida de control me parece positiva no pero me refiero que en lugar de las PCR para los turistas el gobierno de canaria apostó firmemente por eso decretó que se podía venir a canaria con PCR desde el extranjero pero Madrid lo ha tumbado mire voy a decir algo muy importante a todas las personas que me están escuchando estamos acostumbrados o creemos que el que chilla y el que se enfrenta o el que tiene una posición distinta solo tiene que ser un determinado político partido político es como si coalición canaria tuviera el derecho a exigir y el PSOE una cosa curiosa esta nosotros estamos para defender los intereses de nuestra tierra en Canaria y en lanzarote en la parte que a mi me corresponde pero la hace caso Madrid al gobierno es importante decir esto no es una cuestión del gobierno es una cuestión de la comunidad científica invito a su medio a que le pregunte a los médicos y sanitarios si están de acuerdo con los antígenos hay una división y yo coincido con el propio Ángel Víctor Torre que él dice que dentro de tres meses y yo creo que se van a imponer los antígenos y creo que el presidente del gobierno de Canarias ha hecho lo que debe y ahora tienen que llegar a acuerdos pero tiene que exigir proteger su industria a sus ciudadanos a la seguridad de sus ciudadanos en destino y también en los mercados de quienes nos visitan y ha hecho lo correcto y ahora tenemos que defender esta posición que hoy no está validada por la comunidad científica internacional es cierto Alemania no los autoriza Francia tampoco hay aeropuertos que se hacen a nivel de se hacen los test se hacen test para hacer un cribado cuando llega alguien sin nada nosotros lo estamos haciendo bien porque nosotros hemos pedido no se olviden en Canarias el que viene tiene que traer un PCR el PCR no engaña el antígeno sí el antígeno tiene entre un 90 y un 97 el que más un 93% perdón el que tú puedes hacerte un antígeno y ser un falso positivo o un falso negativo el PCR se refiere a los que vienen de fuera no, no, claro por eso cuando de fuera de España PCR al extranjero y aquí hemos hecho lo mismo con nuestra gente en Lanzarote con nuestros universitarios y con los residentes canarios que viven en la península que quieren regresar por sus fiestas con sus familiares PCR es lo que hemos hecho y el PCR no tiene discusión el PCR hoy ¿qué ocurre? Jorge que en Reino Unido un PCR te cuesta 250 euros mi hijo vino hace cuatro días le costó exactamente 150 pues mira y hay zonas donde son 250 porque te digo que te presentan padres y madres que te vienen ¿cómo puedo hacer yo esto? y es muy caro en el conjunto de Europa sin embargo en España te lo puedes hacer por 60 euros y esa es la realidad nosotros ahí creo que hemos hecho un esfuerzo extraordinario pero el PCR es el sistema de detección de la enfermedad más seguro y por cierto es recomendable a todos aquellos que vengan del extranjero y sobre todo del sitio que además de haberse lo hecho allá cuando lleguen pasen eso es lo que me han dicho algunos médicos aquí de la Salud que pasen de nuevo por el autocovid porque eso le da mayor seguridad y garantía de que efectivamente porque se lo hace 72 horas antes y puede haberse contaminado en ese periodo en Inglaterra o en cualquier otro sitio o en el desplazamiento en la movilidad lo que sea Presidenta nos tenemos que ir por cierto el tema de de Estratos no sé si usted ha seguido es un caso que no le viene a usted ni muy de cerca porque usted era alcaldesa ya en la parte final pero está la geria también en San Bartolomé cuando usted era alcaldesa usted sabe que es un caso muy mediático finalmente han salido todo el mundo absuelto ¿cómo valora ese caso? como lo he dicho siempre no hago ninguna valoración de ninguna sentencia no lo he hecho nunca estoy absolutamente respetuosa con la separación de poderes hay una sentencia en este momento que creo que no es firme por lo que he podido leer y veremos lo que ocurre y lo que no ocurre no entro la valoración pero reconocerá que ha llamado mucho la atención que de tantos acusados de tantas cosas que se habían dicho finalmente se ha quedado en nada para tres jueces en este caso tres magistrados yo fui alcaldesa de San Bartolomé y cuando fui alcaldesa de San Bartolomé la agencia de protección del medio urbano en Canarias tiró dos casas a vecinos de San Bartolomé familias humildes he visto como han tirado casas he visto como en en la zona en la zona no yo estoy hablando perdóneme que lo digo con claridad yo creo que la ley es para todos igual creo en una ley justa el que se equivoca los tribunales las personas los intereses de uno de otro los tribunales cuando los tribunales se pronuncian los tribunales se pronuncian siempre entiendo que con la legitimidad y con el ordenamiento no creo que hayan sentencias arbitrarias si o no no lo se lo que si se es que en San Bartolomé en San Bartolomé a dos casas en la geria las tumbaron en la vegueta hace un año y medio tumbaron a un señor su casa también pero lo metieron en la cárcel yo no sé no porque en el tránsito lo que se pedía era cárcel yo no estoy hablando estoy hablando que defiendo una ley para todos para el que tiene y para el que no tiene eso es Loli Coru eso lo he hecho siempre y lo he defendido siempre yo no entro a cuestionar ni a hacer un análisis político de una sentencia quien lo haga creo que se equivoca Presidenta nos tenemos que ir ya ahora ahora sí pero va a seguir los centros turísticos abiertos a pesar de que el turismo parece que por desgracia no va a venir en estos próximos meses va a seguir todo igual los centros turísticos seguirán manteniendo su actividad hay que resistir hay que resistir hay que proteger hay que cuidar pero no se plantea reducir 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 yo creo que es positivo que sigan abiertos hoy venían un grupo de personas de la península de la península donde nos pidieron pues información sobre la restauración de los centros sobre la visita y demás nosotros estamos abiertos abiertos al mundo con control con seguridad eso es lo que tenemos que hacer y pido encarecidamente para el 2021 que dejen a los trabajadores de los centros turísticos tranquilos que les dejen vivir en 2021 en paz a ellos y a todos los trabajadores presidentes no estoy hablando porque me estás preguntando de los de siempre hay una obsesión hay una obsesión están afortunadamente han tenido un gobierno de España que les protege están en ERTE mucho los que no las administraciones los cabildos y el cabildo y los trabajadores públicos y los del sistema canario de salud y los de los juzgados y los cuerpos y fuerzas de seguridad en fin pero Dolores es muy disparate no enfrentemos creo que es un disparate decir que simplemente se pueda reducir la plantilla en un momento determinado si no hay empleo para todas esas plantillas simplemente el disparate es y la obsesión es querer hacer daño vine pero porque cree usted que quieren hacer daño a la gente pero permíteme pero porque si es una cuestión puramente empresarial bien me permites la reflexión la administración está para proteger no para desproteger yo no estoy obsesionada con nada ni con nadie eso es otra época vino la paz créeme vino la tranquilidad vino el consenso y su opinión o la opinión del que sea y de un partido político es la de ellos no es la mía mi forma de gobernar es distinta mi forma de gobernar es desde la colaboración tender la mano nunca perseguir nunca cuestionar nunca hacer daño deliberadamente no soy así vine a resolver los problemas heredados seguramente a equivocarme también espero que tenga más aciertos mi gobierno que errores porque vendrá para el beneficio de todo insisto no tengo obsesiones ni con los centros ni con la fundación ni con sectores ni con partidos ni con nadie vine a trabajar al servicio de la gente la fundación por suerte no por desgracia está cerrada porque no le ha quedado más remedio precisamente porque es insostenible tener una institución abierta sin turistas el camino de la sociedad yo creo que acierta que abriera los centros turísticos una vez que se terminó el estado de alarma pero yo no creo que sea ningún disparate ni ninguna obsesión una actividad que se diga que se limite el número de trabajadores se vaya creciendo o no dependiendo de cual sea el ritmo de entrada o salida mi mensaje a toda la ciudadanía de Lanzarote no hay trabajadores de primera ni de segunda ni de tercera la administración está demostrando los cabildos y los ayuntamientos la protección de todos sin excepciones sin desigualdades entre todos eso es como si usted me dice mire yo soy médico y el otro no lo es pues bien uno tuvo la oportunidad de estudiar y el otro no la tuvo yo me alegro del bien de los demás no me alegro del mal ni de la desgracia de nadie y si a mi me va mal no quiero que al otro le vaya mal quiero que al otro le vaya muy bien porque yéndole bien al otro seguramente hará muy feliz y le irá mejor al conjunto con esto que quiero decir tengamos pensamientos constructivos tendamos la mano protejamos a nuestra gente que son los ciudadanos y ciudadanas de esta isla ciento más de ciento sesenta y tres mil estamos casi de ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra hay una contradicción usted dice que el gobierno de España protege a todos los trabajadores a todos también a los de los centros turísticos a todos y la presidenta del cabildo está para proteger a todos y lo hemos hecho bien y lo hemos hecho bien y en los momentos de dificultad se sabe quien quiere construir quien saca lo mejor y quien va por la vía fácil la sencilla la del empobrecimiento la de la persecución y en esa en esa liga a mi ni me encontraron en el pasado a mi no me meten en salida porque yo simplemente lo único que digo es que no es un consejo simplemente empresarial somos diferentes que se tiene que hacer en las empresas públicas usted tendrá su criterio y yo se lo respeto pero no creo que se esté persiguiendo ni sea obsesivo buscar es decir simplemente porque yo soy partidario creo que es necesario que los centros turísticos estén abiertos pero que si hace falta como en toda la empresa un hotel abre y si tiene 10 turistas pues tendrá menos trabajadores durante 10 años solo se habló de los centros turísticos los trabajadores eran lo peor que le había ocurrido a la sociedad insular durante sí, sí le puedo decir hasta comentarios aquí tertulias y barbaridades yo siempre he dicho que me siento orgullosa de tener los trabajadores de los centros turísticos orgullosa de los trabajadores y de sus familias les mando todo mi cariño y mi consideración de todos los trabajadores de todos los sectores de los que lo peor es lo están pasando de los que están en ERTE de los pequeños comerciantes que están sufriendo muchísimo de los autónomos de mi admiración y respeto al sector público en esta isla desde el médico desde el sanitario el enfermero desde el guardia civil policía nacional policía local trabajadores sociales desde todos los ámbitos somos una gran sociedad somos un gran país somos una gran isla y en los momentos de dificultad proteger Dolores me echan me echan dé usted las felicidades al pueblo de Lanzarote como presidenta del Cabildo la felicidad o si quiere lanzar algún mensaje pero 20 segundos bueno pues yo aprovecho para desearle a todos los que nos están escuchando unas felices fiestas esperanza y mucha salud decirles que me siento francamente de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida ha sido representarlos como presidenta del Cabildo que espero y deseo no fallarle que he puesto lo mejor de mi y mi gobierno para protegerle que el 2021 será mejor sin duda y que seamos muy prudentes en estas navidades que permitamos tener una navidad de segura que las siguientes serán infinitamente mejor que esta que me siento francamente que les felicito por la enorme responsabilidad por lo bien que lo hemos hecho y que insisto que desde la unidad desde el consenso desde la protección desde la empatía desde el ponerte en el lugar en el otro es como se hacen sociedades como las que somos abiertas al mundo y sobre todo tremendamente competitivas así que felices fiestas a cuidarse mucho y ser muy pridentes en estas navidades muchas felicidades mucha suerte para el 2021 en este caso también se los he llamado a todos ustedes este mensaje de esperanza lo compartimos el mensaje de que sea 2021 precisamente un año mucho mejor para todos y sobre todo para aquellos que peor lo están pasando buenas tardes y sobre todo y sobre todo y sobre todo las que nos vemos en el próximo de la próxima Gracias.